Y voy a pedir un emoticón de la carita con los ojitos de corazón. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Porque hay una mujer espectacular, que además es el prototipo, digamos, de muchos hombres, digamos, de los futbolistas en general, siempre buscan mujeres así, muy atlánticas, como ellos, y muy voluptuosas, exacto, voluptuosas, regias, todo el cuento. Pues, señores, que se llama Cindy Álvarez. Ella es la esposa de Marcos Uribe, que ha sido jugador, claro, ha sido jugador de la Selección Colombia, o lo es. Ahora está en Portugal, en el puerto de Portugal, y esta mujer despierta todo tipo de emociones y, obviamente, de comentarios de todo tipo también, valga la redundancia, en sus redes sociales. Hablamos con ella. ¿Qué tanto ha sido trabajo físico? ¿Qué tanto ha sido paso por el quirófano? Nos confiesa todo. Además, disfruten de esta mujer tan divina. Vea. Cindy Álvarez, esposa del futbolista Mateo Uribe, se roba todas las miradas con las fotos que comparte en sus redes sociales. Su forma física es envidiable y es el prototipo de belleza de muchos futbolistas. El ejercicio para mí ha sido como de toda la vida, desde muy niña y muy inculcado por mi madre. Pero hace unos 10, 11 años, soy muy, muy disciplinada con el tema del ejercicio. Me gusta muchísimo, me esfuerzo demasiado. Es como una terapia. Cindy entrena todos los días de la semana, dos horas diarias. Incluso, a veces comparte rutina con su esposo Mateo Uribe. Mateo tiene una resistencia, una fuerza increíble. Pero yo le digo que es muy flojo cuando entrena conmigo. Se cansa muy rápido. O sea, se corre todo un partido, 13 kilómetros, es el que más corre en su equipo. Y cuando entrena conmigo es todo chillón. Entonces lo molesto mucho. Pero siempre, siempre me da la talla. Las piernas y la cola de esta mujer son los fuertes de su cuerpo. Pero a la vez, su dolor de cabeza. Son muy grandes, son muy pesados. Y es el músculo que más se demora en definirse. Tengo que meter mucho peso, tengo que trabajarlo muy seguido. No lo puedo dejar de trabajar. Me gusta mantener las piernas grandes. Hay veces que me ponen muy grandes y me empiezo a estresar. Pero bueno, yo soy víctima de mi propio invento. Cindy es feliz mostrando sus curvas. Aunque hacerlo le ha llevado a sufrir de acoso. Soy una mujer muy coqueta. Me gusta mucho el tema de la sensualidad, de la sexualidad. Me gusta ser sexy. Me da mucha rabia por el tema que la mujer salga desnuda, vestida de baño, con una pliguera, mostrando sus senos. Los hombres se sientan con el derecho de ser tan soeses, tan vulgares, tan dañinos. Porque eso es violación. La violación no solamente es un acto sexual, sino que el tema de abusar de una mujer de esa manera y apurrear su integridad, su dignidad. El que quiera seguirme, me respeta. Si no pueden con eso, chao. Y le hicimos la pregunta que muchos quieren saber. ¿Hay cirugías en su cuerpo? Claro, tengo muchas cirugías. Muchísimas. Claro, me encantan. Es más, todas odian las cirugías hasta que tienen con qué hacérselas. Y estoy de acuerdo con que una mujer se haga una cirugía porque es una de las maneras con que empezar a amarse y a cuidarse. Yo me hice los senos, por el tema de ser mamá, no tenía tampoco senos muy grandes. Cuando tuve a mi hijo Esteban, me hice la láser lipólisis. Y cuando estaba de reina, a mis 18 años, me rasparon el tabique. Ahí están. Y la cola queda en incógnita, ¿no? Sí, esa queda. Todo el mundo vive con la duda que si mi cola es cirugía o no es cirugía. Eso todavía no lo voy a contar. Sea como sea, Cindy tiene un cuerpo espectacular que deja más de uno boquiabierto. Ella lo sabe y a quienes la critican les deja un mensaje. La mala vibra solamente le caen a esas personas. A mí eso no me toca, no me hace nada, no me deprime. Realmente me sube el ego porque veo que se crean cuentas falsas, sacan tiempo para estar pendientes de mi vida. Les mando mucho amor y espero que sean muy felices. Y nada, quieren de destilar tanto veneno. Gracias.